A raíz de las declaraciones que suministró Gloria Pérez, madre de Yuley Viz Rojas Pérez, quien fue asesinada de un golpe con un elemento contundente en el Toraz, en la avenida Los Militares de Bayupar, la madre del presunto asesino, Manuel Barros, es pareja sentimental de la víctima, quien se encuentra prófugo de la justicia, dijo que su hijo es inocente y además aseguró saber de su paradero, pero por la seguridad de su familiar, no lo entregará a las autoridades. Porque mi hija era una niña que tenía que verse por todas las personas, todas sus amistades, no era callejera, mi hija no era de amigas, mi hija era de salir con su propia familia, con mis sobrinas, esas eran sus familias, sus amigas. Acabó con la tranquilidad y los sentimientos de mi nieto también, porque hasta ayer el niño ha sido llore y llore, porque dice que su mamá le hace mucha falta. Un niño de ocho años, que era ella quien cuidaba de él. ¿Cómo este tipo va a hacerle un daño tan grande? ¿Cómo esa mamá, señora Agustina Barros, se lo digo con nombre propio, cómo usted si tiene hijos, si tiene hijas, va usted a permitir una cosa de estas, como usted se lo dijo a los detectives de Sijín, que usted no iba a entregar a su hijo, que usted lo tiene escondido, pero no lo va a entregar. Yo le quiero aclarar a la señora Gloria Rojas Pérez García, que un hombre propio se lo digo, como madre de Manuel que soy, que mi hijo en ningún momento huyó por la muerte de su hija, porque el día que mi hijo estaba en su casa, aquí en la casa mía, es la casa de él, mi hijo estaba conmigo en el patio, y sale cuando los vecinos a jugar cartas. A él le habían dicho que estaba un carro por ahí dando vueltas desde temprano, 035 Amarillo de la Sijín. Si ellos le traían a mi hijo una boleta de citación para que se presentara adelante la fiscalía, tenían que llegar, entificarse primero que todo, dejarme la boleta para que mi hijo se presentara. Ellos lo que hicieron fue que llegaron cuatro casas donde los vecinos pararon el carro y se bajaron del carro. Cuando se bajaron, mi hijo se viene para la casa, de entra adentro y llega uno, me engañona mi hijo de los vecinos con dos pistolas y el otro entró con dos pistolas a mi casa y me dijeron, por aquí entró un tipo corriendo, yo le dije, en ningún momento. Dijeron, Policía Nacional en esta forma, se devolvieron y entraron en el carro y se fueron en exceso de velocidad. Por ese motivo tengo a mi hijo fuera de mi casa y no se los presenta si no me presentan una prueba. Y como madre que soy de Manuel Barro, sí se detengo a mi hijo y no se los voy a presentar porque a mí no me da la gana de presentárselos si no me muestran una prueba. Dado el caso de que se hizo la investigación, que no fue como el Señor lo dijo. Él hizo una entrevista donde sale tan cínicamente, llorando, diciendo que nosotros no íbamos a dejar verla a ella. Que era un hombre que había salido con una piedra, que había tirado la piedra y él se había agachado. Digo que se aprovechó de mi ausencia porque yo estaba hospitalizada en la clínica Laura Daniela donde a mí con 14 días de hospitalización preparada para una cirugía que me tenían y llega la noticia donde él mata a mi hija. Medicina legal no dice que fue piedra y fue verdad porque no fue piedra. Desde el momento en que yo vi la foto, pasado tres días el entierro de mi hija, yo sabía que no era una piedra. Yo sabía que era otro objeto porque estaba muy marcado en el fondo. Yo les pido a las autoridades que son, tienen su madre, es un dolor y yo no voy a a desmayar porque yo sé que Dios me tiene que dar las suficientes fuerzas hasta lograr que se haga justicia por mi hija. Que busquen el verdadero responsable, que mi hijo es inocente, muy bien sabe la vieja Gloria, que mi hijo es inocente porque una malabra a cualquiera le sucede. No como anda ella hablando tantas cosas de mi hijo en Valledupar y ella y la gente publicando cosas que no tienen probabilidad acusándome a mi hijo que busque el verdadero responsable. Si ella dice eso que lo roba a la recrocia, eso lo dirá mi apoderado, lo presentará o eso lo solucionarán ellos. Yo no. Manuel Alfonso Barros, un tipo, un tipo que se presentó en mi casa. Manuel Alfonso Barros se presentó en mi casa haciéndose pasar que estaba prestando los servicios al batallón La Popa como soldado profesional que estaba apto, trabajando, que vivía en el barrio Garupal. Cosa que me mintió, cosa que ya él venía con su mente mala. Llegó a mi casa disfrazado de... Era el diablo y llegó disfrazado de hombre. En ningún momento... Mi hijo sí me ha dicho que va a presentarse, él sí me ha dicho, pero yo no lo voy a presentar porque mi hijo no va a matar a esa muchacha. Si me muestra una prueba, lo presento, si no, no se lo presento. Porque mi hijo... Y que le quede claro a Gloria Pérez que mi hijo se llama Manuel Barro, no se llama Pedro Luis, Pedro Luis le decía desde chiquitico, pero su verdadero nombre es Manuel Barro y con eso prestó el servicio militar. Registró a su hijo y con ese nombre está mi hijo en todas partes. Y que tengan en cuenta que a mi hijo Giovanni, el que dice ella, que lo acusó, que la iba a amenazar, que la amenazó, que la iba a matar, a mi hijo me lo vinieron a matar hace cinco días aquí en mi casa, que a mi hijo no me lo matan porque a mi hijo corre. Y a mí me amenazaron con la pistola que me cubrió Dios en ese momentico. Oye. Y al hijo de él, menor de edad, de siete años, a Cristian Ronaldo, también vinieron unos tipos aquí y me lo amenazaron. Mandado por la señora Gloria Pérez. Que si a mi hijo me le pasa algo, a cualquiera de mis hijos me le pasa un rejuño, donde me le pase, ella va a ser la responsable. Hasta ahí le queda claro eso. Hoy Manuel Alfonso Barros Rodríguez aparece en el cartel de los más buscados por homicidio. ¡Suscríbete al canal!